i hola muy buenas aureros arianas a orge todos bienvenidos a ello arworth a vuestro mundo a or aquí en youtube en la comunidad del rock melódico en castellano que espero que vaya creciendo que os vayan gustando los vídeos y que sigamos aquí semana tras semana todos los domingos este domingo precisamente tenemos una vídeo reseña dentro de muy poco va a haber nuevas entrevistas y sobre todo dentro de muy poquito ya en mayo a primeros de mayo celebramos el primer año aquí en youtube el libro el libro oficial ello al world un viaje por la historia del rock melódico en 200 discos se publicó a finales de 2018 pero el canal en youtube va a cumplir ahora su primer año su primer aniversario por supuesto me tienes aquí como siempre a la voz a los mandos sergio guillén tu cicerone particular que este año te va a hacer viajar a 1985 con el tenemos pues a fiona flanagan fiona flanagan con su álbum de debut con su álbum fiona esta es la portada que ofrece rock candy pero sin embargo la portada oficial del vinilo era esta el primer álbum de fiona para atlantic records en 1985 comienza el análisis en 1987 se estrenaba en las salas estadounidenses el largometraje hearts of fire película protagonizada por bob dylan ruper everett y fiona flanagan apenas dos años habían transcurrido desde que fiona publicase bajo el sello atlantic su homónimo debut y ya se encontraba codeándose con robert cimmerman es decir con bob dylan en la gran pantalla el camino aunque pareciese lo contrario no había sido fácil para esta vocalista de new jersey contaba en una entrevista la propia flanagan que desde adolescente la quisieron encasillar en proyectos de pop incluido un girl group a la moda creado en un principio cual proyecto de estudio por el ejecutivo discográfico y productor mark blade ella no pasó por el aro al igual que tampoco aceptó el camino estilístico por el que la quería orientar scott jarrett fiona deseaba caminar la senda del rock algo en lo que coincidía con jason flom cazatalentos de atlantic records fue flom el que vio potencial en la maqueta que por entonces andaba moviendo flanagan de sello en sello las canciones e ideas que habían juntado el bajista donny kisselback y la propia cantante en aquella demo tenían la chispa suficiente para empezar a trabajar en un pronto lp oficial fiona el álbum tiene a pepe y marcelo como máximo compositor de hecho escribe cuatro de las ocho piezas finales aunque curiosamente el single de adelanto talk to me es obra de view hill hang your heart on me destapa con garra y garbo un larga duración de estudio bien estructurado aunque con algún resbalón como era nana son entre bastantes aciertos ahí estaba la canción de apertura la tonada extraída como sencillo you're no angel la power ballad love makes you blind o aquella over now con su sonido tan de finales de los años 70 quedaba así quitado el cerrojo a una puerta que daría paso en los siguientes siete años a lanzamientos discográficos como beyond the pale la banda sonora de hearts of fire heart like a gun y squeeze en este último listado precisamente aparecería la leyenda ian mcdonald ex king crimson ex mcdonald and giles y ex foreigner instrumentista que compartía banda made in america con fiona cuando ella era todavía un adolescente ahí estaba el análisis ahí teníais a fiona en 1985 fiona flanagan con su álbum homónimo y el sello atlantic records un trabajo que de seguro tenéis muchos en vuestra colección vamos a ir ya terminando pero tengo que contaros varias cosas la primera que aquí en la dirección que os aparece ahora en la parte superior de la pantalla pues vais a encontrar la página oficial de ello árbol la página donde se compilan todos los proyectos todos los brazos creativos de este ello árbol tanto el programa de radio como este canal de youtube como la forma de poderos hacer con el libro oficial ello árbol un viaje por la historia del rock melódico en 200 discos y también el merchandising que yo creo que si no hay ningún cambio a primeros de abril ya podéis acceder a él para comprar sus camisetas como estas sudaderas tazas alfombrillas de ratón todo lo que os apetezca lo vais a encontrar allí y por supuesto también hay una sección en la página oficial de ello árbol donde están todas las fotos que desde 2018 me habéis estado mandando con el libro cuando salga merchandising pues también me podréis mandar fotos con el merchandising que os vayáis comprando y las iremos compilando podemos tener ahí a todos los ahorreros y las saorianas y bien como os decía están muy atentos que dentro de muy poquito vamos a celebrar el aniversario de ello bar world va a ser una cosa muy bonita probablemente dos o tres especiales y se va a reunir ahí a muchos músicos y a muchos profesionales del mundo de la comunicación relacionada con el rock melódico y de los medios por supuesto escritos así que bueno yo sigo avisando y como siempre os recuerdo que los miércoles en ivox nuevo programa de igual world radio show habéis tenido aquí a los mandos y a la voz a sergio guillén y detrás de la cámara detrás de las luces detrás de todo el equipo está una persona y esa es áfrica paredes que os quiere comentar algo si te ha gustado el vídeo dale un like comenta y suscríbete que es gratis y recuerda darle a la campanita pues esa era áfrica paredes hacerla mucho acaso porque merece la pena todo lo que se está comentando y nos ayuda muchísimo así que nada más me despido de todos vosotros siempre aquí los domingos en youtube y oa world la comunidad del rock melódico en castellano y hasta la próxima semana nos vemos